¿Cómo quitar el olor a humedad de los zapatos? El olor a humedad es bastante desagradable y por tanto a nadie le gusta que ese hedor quede en su zapato. El problema de este tipo de olores tan fuerte es que se quedan impregnados y cuando más tiempo lo dejemos en el calzado, más difícil será de quitarlo después. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Bolsita de té para quitar el olor a humedad de los zapatos Las bolsitas de infusión o de té son uno de los trucos más utilizados para eliminar este mal olor del calzado. Debido a que están elaboradas con plantas con propiedades aromáticas como la manzanilla, el tomillo o la canela o con frutas de un agradable olor como es el caso del limón o la naranja. Las bolsitas de infusión consiguen absorber la humedad que está provocando ese hedor en tu zapatilla. Número 1. Cómo usar el té para el mal olor de los zapatos 1. Para utilizar este remedio, tendrás que dejar que las bolsitas se queden bien, en el caso de que las haya utilizado para una infusión. 2. Luego tendrás que meterla en cada zapatilla, de manera que quede una en la zona de las puntas, otras cuantas cerca de los bordes y otra por el talón del zapato. 3. Deja que reposen en el calzado toda la noche y a la mañana siguiente retíralas. 4. Podrás comprobar que tu zapato ya no tendrá ese hedor. 5. Número 2. Agua y alcohol para eliminar el hedor de la zapatilla Otro remedio casero para eliminar malos olores es el alcohol, ya que se trata de una solución con propiedades antisépticas y antibacterianas, por lo que ayuda tanto a limpiar el zapato como a eliminar acumulación de bacterias que están provocando ese olor a humedad. 5. Alcohol para el mal olor en los zapatos. Paso. 1. Llena la mitad de una botella con Sprat de agua y la otra mitad con alcohol. 2. Agítala hasta que los ingredientes queden bien diluidos y mezclados. 3. Una vez tenga el remedio preparado, rocía el interior de los zapatos con esta loción y luego deja que actúe durante un rato. 4. Cuando notes que el mal olor se ha eliminado, enjuaga tu zapatilla con agua. 3. Bicarbonato de sodio para eliminar el olor del calzado. El bicarbonato sódico es de los productos más utilizados en la limpieza del hogar, sin embargo, además de estas utilidades, es un remedio natural para eliminar ese olor a humedad de nuestro calzado, ya que por un lado cuenta con propiedades antibacterianas y neutralizadoras que eliminan la acumulación de microorganismos que causan este hedor. Y por otro, cuenta con propiedades antisépticas que ayudan a limpiar y a desinfectar el interior de la zapatilla. 5. ¿Cómo aplicar el bicarbonato para el olor a humedad? 1. Para usar este remedio, tan solo tendrá que espolvorear el interior de los zapatos con bicarbonato de sodio hasta que queden bien cubiertos. 2. Dejar que el bicarbonato de sodio actúe toda la noche para que absorba la humedad y el mal olor de los zapatos. 3. A la mañana siguiente, retira el bicarbonato sacudiendo la zapatilla y ya las tendrá sin ese olor tan desagradable. 3. A la mañana siguiente, retira el bicarbonato.